Muchas gracias, compañero del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Me acompaña la comisario Zulay Ponce de la Dirección Policial de Investigaciones. Comisario, ante todas estas situaciones que están viviendo padres de familia en centros educativos, ¿hay denuncias de robo de niños o qué realmente es lo que estamos viviendo en este momento? Bueno, buen día Nelson y a quienes están en estudio y la población que nos escucha a través de este prestigioso medio de comunicación. Agradecemos el espacio que tenemos en este momento para aclararle a la ciudadanía de esta serie de denuncias falsas que lamentablemente se han originado a través de las redes sociales, páginas que lamentablemente no sabemos con qué intenciones se dedican a levantar este tipo de alarma colectiva, no sabemos tampoco con qué propósitos distraen a las autoridades que están enfocadas en otro tipo de actividades para poder atender estas denuncias falsas que están ocurriendo en diferentes sectores del territorio nacional. Es importante que la población tenga conocimiento que cada uno de estos hechos que han sido denunciados a través de redes sociales y medios de comunicación en diferentes sectores, tanto de la zona norte, en el departamento de Olancho, en la zona central en Comayagua, han sido investigados oportunamente por la Dirección Policial de Investigaciones y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, donde se ha constatado que todos estos hechos eran falsos y de hecho esta alarma colectiva que ha ocasionado esta falsa denuncia de que andan bandas robándose niños de centros escolares, pues hasta este momento nosotros hemos constatado que son falsas y de hecho han puesto más bien en riesgo a ciudadanos que andaban haciendo otras labores comerciales en esos sectores y a quienes más bien la policía ha tenido que resguardar y sacar del lugar para evitar que estas personas sufran alguna lesión por parte de los padres que debido a estas falsas denuncias, pues se encuentran ya con el prejuicio de que toda persona extraña que miran en los sectores, pues es que anda en este tipo de actividades ilícitas. El día de ayer se dio un hecho que es por el que usted justamente me preguntaba en este momento en el sector de la aldea de Las Tapias donde unas personas que eran empleados de una óptica andaban realizando a domicilio un examen visual a una persona de la tercera edad que ya tiene problemas de movilidad, esto estaba en la cercanía de un centro educativo del sector y las personas comenzaron a denunciar que esto se trataba de los vehículos que supuestamente andan robándose los niños. La policía acudió y logró constatar que se trataba efectivamente de los empleados de esta óptica y que andaban haciendo esta labor más bien a favor de esta persona de la tercera edad. El mismo hecho sucedió en la zona atlántica, en Ceiba, donde circularon fotografías malintencionadas de personas y vehículos en ese sector. La policía logró identificarla, decomisar este vehículo y a las personas también se logró constatar que eran miembros de una empresa encuestadora que andaba legalmente realizando este tipo de servicios en ese sector y era una empresa legalmente constituida. Entonces vemos cómo estas personas que hacen estas denuncias a través de redes sociales lo que buscan es justamente causar este tipo de alarma colectiva y disuadir más bien a las autoridades para poder ellos dedicarse a otras actividades ilícitas. En la zona del departamento de Lloro, también en el sector de Olanchito, se dio el mismo sector cuando la policía acudió al centro escolar, se trataba de igual manera de una denuncia falsa. Por lo que nosotros hacemos un llamado a la población, ya que estas imágenes que circulan a través de las páginas de redes sociales son hechos que han ocurrido en otros países, como muchas hemos identificado, fotografías que provienen, por ejemplo, de México y que han caído en manos de estas personas inescrupulosas haciéndole creer a la población que es en nuestro país. Nosotros hasta este momento no hemos registrado ninguna denuncia por niños robados bajo estas circunstancias. Sí tenemos obviamente denuncias por niños desaparecidos, pero que son producto de parientes que los sustrajeron sin el debido consentimiento del otro padre, generalmente personas que están separadas del vínculo de la familia y el otro padre se lleva sin consentimiento, el padre que tutela a la patria potestad. O niños que de repente, pues de igual manera, sus padres los han enviado a hacer otro tipo de actividades y los niños se han distraído. No podemos decir que no hay denuncias por niños desaparecidos, porque sí las hay, pero en circunstancias totalmente diferentes, más por, como le dije anterior, sustracción por parte del otro padre o de otro pariente, pero no porque haya sido violentamente sustraído de manos de su padre o de algún centro escolar. Muchas gracias. A la comisario Zulay Ponce, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones. Compañero, nuestro informe junto a José José Guerra. Retorno con ustedes.